Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito las g's Y le jalo el pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajes Con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llega con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Solo al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con fe y desde entonces Con su parcera le cae Codeina con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El paro en el depa Color verde la mota Y toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito Yo soy burin naturales En la del caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me despidió Cogió mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde No nos viera Ella me sacó la polera Qué rico mami Que hicimos esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompe el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Que un parte me tiene ciego Que soy yo el que siempre le insisto ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.